10.000 con Jesús.net Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, debido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato donación. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interced por mí. Señor, te dedicamos nuevamente estos 10 minutos. Son 10 minutos en los que no estamos para nadie, ni para el celular, ni para ninguna otra cosa, por muy urgente que sea. Ya nos hemos acostumbrado a hablar contigo con naturalidad, vamos a decir a lo Moisés, Moisés que hablaba contigo como quien habla con un amigo, y eso va a ser lo que vamos a intentar nuevamente en estos próximos 10 minutos. ¿Hemos aprovechado tantas veces algún pasaje del Evangelio para seguir ese consejo de San José María, de meternos en esas escenas como un personaje más? ¿Cuántas veces no hemos venido a darte las gracias por un favor, e incluso hemos venido a darte gracias por algún milagro? En ocasiones, no hemos hecho más que quedarnos en silencio escuchándote, en una oración contemplativa, pidiendo de luces nuevas sobre nosotros y sobre nuestras vidas para ver cómo nos ves a nosotros, Señor, y cómo ves nuestras cosas, y sobre todo para sumergirnos en ese profundo amor que es el motor de nuestro caminar. Pero me atrevería a decir que lo que más hemos hecho en estos ratos de oración es pedir, porque nos sale como más natural. Hemos venido a arrancarte favores que necesitamos para nosotros o para alguien a quien queremos mucho. Y nos hemos atrevido, Jesús, porque Tú mismo nos has dado permiso. Es más, nos has animado muchas veces a hacerlo. Nos has dicho, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra. Y al que llamas se le abrirá. Y en otra ocasión también os dijiste, Y todo cuanto pidáis con fe en oración lo recibiréis. Y es verdad, lo hemos intentado de muchos modos, pero no siempre con el éxito que esperábamos. Habíamos creído algunas veces pedir con fe, y al final no se nos ha resuelto eso que estábamos pidiendo, no se ha resuelto nuestro problema. Hace poco, la mamá de un gran amigo me volvía a hacer una pregunta que recibimos con mucha frecuencia los sacerdotes. ¿Qué sentido tiene? Me decía, Pedir si Dios ya sabe lo que nos hace falta. Ojo, que esta pregunta no era una pregunta en modo de desafío. La pregunta estaba formulada desde la fe. Era más bien como el razonamiento de, Si Dios es bueno, si Dios es mi padre, si creo que Él conoce mi vida y ve mi futuro y no dejará de intervenir a mi favor, ¿por qué entonces nos invita a pedir en oración si Él ya nos hará lo que nos conviene? Por eso yo creo que la pregunta es válida, la duda es válida también, pensando en aquello que dice también en el Evangelio, que Dios se preocupa hasta de las aves del cielo y de los lirios del campo, hasta el punto de que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y ahora te hacemos esta pregunta a ti, Jesús. Estamos seguros de que no se trata de un chantaje cruel. Digo, algo así como el de quien se hace rogar solo por darse importancia, como un rey que se complace en ver cómo le ruegan su súbito. Porque, ¿qué ganas tú, Señor, cuando acudimos pidiéndote algo? Yo creo que más fin la pregunta va por el, ¿qué gano yo cuando acudo a Dios pidiendo con fe? ¿Qué gano independientemente de si Dios termina concediéndome o no lo que le estoy pidiendo? Pues yo creo que sí que ganamos mucho. Y entre lo principal está el que al pedir, por fuerza estamos dejando de depender de nuestras seguridades y decidimos poner nuestras seguridades en Dios. Es una apuesta arriesgada, pero sumamente inteligente, porque ya no confiamos solamente en que tengamos dinero o en que tengamos una voluntad determinada, una voluntad de hierro o una gran capacidad gerencial para resolver los problemas, o una red de personas a nuestra disposición que nos hacen ir más tranquilos por la vida. Porque al pedir en oración, tomamos la decisión más inteligente posible. Mi seguridad está puesta en Dios y esta es una gran ganancia. En el Evangelio de hoy tenemos un ejemplo claro de una persona en este sentido sumamente inteligente, con una gran capacidad gerencial, una voluntad de hierro que le permitió escalar en la estructura social y además cuenta a su disposición con una red de personas que podrían ayudar a resolver muchos de sus problemas. Y aún así, decide tomar una sabia decisión. Acude a ti Jesús para pedirte un favor y su confianza y su abandono son asombrosos. Este hombre era un centurión romano. Estamos en el famoso pasaje del centurión. Un centurión instituido a poder sobre aquella región. Seguramente habrá sido un hombre formado en disciplina, como suele suceder en aquel ámbito, con una voluntad de hierro, como suele suceder en ese mundo militar. Probablemente tenía dinero. Dinero con el que incluso había ayudado a la construcción de la sinagoga de Cafarnaúm y por su cargo contaba con personas que le ayudaban. De hecho te dice, señor, tengo soldados a mis órdenes. Le digo a uno, vete y va, y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. En cierto modo, bueno, podemos decir que este hombre contaba con unas seguridades en su vida que difícilmente se podían superar. Dinero, poder. Poder tranquilo por la vida. Y aunque así toma la decisión de no confiar en esas seguridades y poner su confianza en ti, señor. Y la confesión es, la verdad es que es impresionante, porque dice, ni siquiera yo mismo me he considerado digno de ir a tu encuentro, señor, pero dilo de palabra y mi criado quedará sano. Con esto, aquel centurión saca cuentas, ¿no? Y el resultado es que tenía poco que perder. ¿Qué podía perder? Podía perder su orgullo, en todo caso. En cambio, tenía muchísimo que ganar. Sacó sus cuentas y vio que lo más inteligente que podía hacer era pedir con fe. Y ahora, no deberíamos también nosotros hacer lo mismo. Aunque tu señor no le hubieses cumplido lo que te pedía, este hombre ya había ganado, sencillamente por esta decisión del abandono en la voluntad de Dios. Pero además, para mayor ganancia tu señor accedes a su petición. Y ocurre el milagro, aquel siervo queda sanado. Cuando volvieron a casa, dice el Evangelio, los enviados se encontraron sano al siervo. Y no es difícil notar que la petición del centurión cumple con esos tres requisitos de los que habla San Agustín. Él decía que cuando Dios no nos concede algo es porque pedimos mali, mane, autmana. Esto es en latín. Que es un juego de palabras que en español se podría traducir por malos, malamente, o cosas malas. Te explico brevemente. San Agustín dice que puede que no se nos sea concedido lo que pedimos en oración o porque somos mali. Eso significa porque somos malos o porque más bien como no estamos suficientemente bien dispuestos para la petición. O en segundo lugar, porque pedimos male, que es un adverbio que quiere decir algo así como malamente. Bueno, porque pedimos mal, con poca fe, sin perseverancia o con poca humildad. Y en tercer lugar, apunta San Agustín que Dios puede que no nos conceda las cosas porque pedimos mala, que en español significaría cosas malas o cosas que van a resultar por alguna razón no convenientes para nosotros y que Dios, que sabe más, pues no nos va a conceder algo que nos hace daño, aunque a nosotros nos parezca que es algo buenísimo. Pues en el suceso que recoge el Evangelio de hoy, vemos que en la oración del centurión sí que pasó la prueba de San Agustín. Él no pide mali, autmale, autmala, sino con humildad, lleno de fe. Y lo que pedía ni siquiera era algo bueno para él directamente. Era algo, por supuesto, que él quería, pero era un bien para un amigo suyo, para un siervo suyo, para el prójimo. Y Dios terminó concediéndole lo que pedía. Gracias, Señor, porque tú también nos invitas a nosotros a pedir. Pero, Señor, échanos una mano para que lo sepamos hacer bien, para que lo sepamos hacer con la fe, con la humildad y con la perseverancia de este centurión que leemos en el Evangelio de hoy. De hecho, lo hizo tan bien que solemos usar sus palabras cada vez que nos acercamos a recibirte en la Sagrada Comunión. Ayúdanos a decir esas palabras también nosotros con fe, de modo que sea una lección de oración para nosotros, de oración de petición. Discúlpanos el abuso, Señor, pero si te pedimos es porque tú nos invitas a hacerlo, pero vamos a hacerlo como tú quieres que lo hagamos. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, de que oigas mi súplica, de que me concedas este o aquel favor que te pido con insistencia, pero creo firmemente que tan solo una palabra tuya bastará para sanarme. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Adiós. 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 Adiós.